Lo siento, mamacita, esta noche yo te quiero pa' mi Tú eres bonita, esta noche yo te quiero pa' mi Baby, oh, oh, yo te quiero pa' mi Baby, yo te quiero pa' mi Cuando la vi en medio del baile Bailando pa' mi en medio del baile Tú eres la mujer que yo tengo que conocer Tú eres con la que yo me puedo ver Su cuerpo a mí me ama, tú eres lo que me falta Tú eres la que necesito, esta noche y en mi cama Lo siento, mamacita, esta noche yo te quiero pa' mi Tú eres bonita, esta noche yo te quiero pa' mi Baby Baby, oh, oh, yo te quiero pa' mi Baby, te mata decir que te quiero pa' mí En el J, por el A, Santa Ana, en la suite Vámonos los dos en un viaje Allá compramos dos, no te me lleves el equipaje Quiero que por la noche te me pongas ese traje Pero sin la de bajo pa' que el nene no trabaje Haciéndolo como a ti te gusta Un poco de diamante pa' que conmigo tú lo luzcas Cuando te sientes sola me buscas No se enamora y solo me quiere Haciéndolo como a ti te gusta Un poco de diamante pa' que conmigo tú lo luzcas Cuando te sientes sola me buscas No se enamora y solo me quiere Lo siento, mamacita, esta noche Yo te quiero pa' mí Tú eres bonita, esta noche Yo te quiero pa' mí Wine and stuff for me I got what you want from me Straight up and I'm straight talking on you Ass like cake, I can't wait till I want you tonight You know what a nigga won't do tonight And you know what I'm going through tonight Oh, yeah, 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 yeah I keep it real, you know I can never love her Baby, I got a lot of bitches on the yacht Baby, they be on top bottle, sipping Moscato Pretty visions deep and loaded, love or bravado Yeah, I can never ever go lie to you, baby If I need you, know that I'ma come fly to you, baby You're the big money thing, I'ma rock for you, baby I'll make a ting for future life for you, baby South, South, North, North Give me love, you right, fight over South, South, North, North Give me love, you right, fight over Lo siento, mamacita Esta noche yo te quiero pa' mí Tú eres bonita Esta noche yo te quiero pa' mí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video